Bueno, pues hola, bienvenidos a El Escépticos en el Parque, como ya sabéis, porque veo muchas caras conocidas, organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Si alguien no nos conoce, tiene aquí folletos y puede preguntarnos. Hoy, haciéndole la competencia al fútbol, tenemos un tema interesantísimo, sobre todo si tenéis animales o si os gustan. Tenemos a Carlos Rodríguez, que seguramente ya os sonará, porque ha hecho un programa en televisión, que era El Pelotico Pata, y hace otro en la radio, que seguramente sí que lo escuchéis por los fines de semana, se llama El Torrio y el Gato, en donde acero. Es veterinario, lleva 30 años de veterinario, ha visto de todo, y él es ferviente defensor de la veterinaria basada en pruebas, y de eso y de muchas cosas más nos va a hablar ahora. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. ¿Os gusta el fútbol? Sí, pero tenemos tiempo. Ya, ya, ya. Bueno, no te creas, yo he calculado cuatro horas y media. Aproximadamente. Sí, yo creo que sí, va a haber tiempo. Yo lo primero de dar las gracias por invitarme. Esto de que te inviten algo de un grupo de gente que le apetece pensar es raro. Partiendo de esa base ya es de agradecer. O sea, juntarse con gente que empiece, está muy bien. Y bueno, pues, soy veterinario y lo soy desde pequeño. Desde pequeño, porque yo he vivido esos tres meses maravillosos que antes teníamos los seres humanos para disfrutar del verano. Tres meses. Yo los disfrutaba en una aldea de Orense, donde evidentemente el contacto con los animales era absoluto. Desde ese momento tú te planteas cosas con la edad que tienes, con la educación que te dan tus padres. Y al final decides que te gusta el tema de veterinaria. Mi padre siempre me dijo que porque no hacía medicina. Y digo, es que a mí los animales que hablan no me ponen mucho. Como para tratarlos. Además, yo soy un ferviente admirador de la serie House. Y House siempre decía que el paciente siempre miente. lo cual es cierto. Y si el paciente es un perro, un canario o una iguana y tienes que hacer caso al de dos patas que habla, la mentira se multiplica por doce. Es muy entretenido. ¿A qué viene esto? Pues, la veterinaria es una ciencia. O eso dice. Otra cosa es que en España, desgraciadamente, la veterinaria no está considerada como un tema sanitario. Es verdaderamente curioso. Solo somos sanitarios cuando aparecen las vacas locas. O los pobres pájaros que transmiten gripes aviales. En ese momento nos llaman. Pero bueno. Pero hablemos de ciencia. Yo creo que la ciencia es algo verdaderamente simpático. Es como la forma que utiliza el ser humano para explicar aquello que le aturde. No dices eso. ¿Esto por qué pasa? Te vamos a estudiarlo. Entonces, alguien le da pasta a la Universidad de Massachusetts y estudian el por qué los borriones machos cantan. Dice, coño, cantan porque son machos y tienen que ligar. Y les dan dos millones de euros para hacer un estudio. La ciencia puede irse hacia las aberraciones o hacia cosas muy interesantes. Y hoy estamos en un punto en que los animales están metidos en todo el mogollón de la ciencia. Pero, ¿a dónde nos vamos a ir? A lo que verdaderamente es científico, sí. Pero también a explicar lo que no es verdaderamente científico. Os voy a poner un ejemplo. A mí hay una duda con 52 años que tengo hoy, ¿qué es? Caso. Un perro de una familia de Oslo es el animal absolutamente cercano al individuo adulto, al padre de la familia, son un ña y carne. El perro no ha salido nunca de Oslo. Jamás. Es más, no ha salido nunca de una pequeña urbanización de Oslo. Transita por ahí, nunca ha ido en coche, nunca ha dado paseos largos. O sea, tiene un ámbito de circulación muy pequeño. Tremendamente pequeño. Y resulta que el plan, historia deja chico, pero real. Este individuo se tiene que ir a trabajar por no sé qué razones a doscientos y pico kilómetros con tan mala suerte que le da por morirse. Y se muere a doscientos y pico kilómetros. Por temas legales que no vienen al caso, le tienen que enterrar a doscientos y pico kilómetros. El perro a los dos o tres días desaparece de la casa. Y aparece sentado encima de la tumba de su dueño. ¿Qué tipo de sistema de sistema de los cataplines efluye del cadáver del muerto para que el perro localice la tumba? ¿Me lo podéis explicar? Me aturde. Evidentemente tendrá que tener alguna explicación, porque no es un caso aislado. Hay más. ¿Qué pretendería la ciencia? ¿Qué pretendería demostrar o explicar ese suceso? Yo creo que hay cosas que los que estamos aquí, bueno, porque probablemente aquí hay una mujercita muy joven, a lo mejor ella sí puede disfrutar dentro de unos años de explicaciones que nosotros hoy no vamos a tener. Eso es lo chulo de la ciencia, ¿no? Que avanza. Una cosa es que haya sucesos reales que podamos explicar y otra cosa es que haya sucesos que no tienen ni pez ni cabeza que intentemos justificar. A ver, si un perro tiene un tumor de páncreas, por mucho que le haga reiki se va a morir por el tumor de páncreas. Posiblemente la persona que haga reiki defienda que ese animal va a mejorar su estado de vida haciéndole reiki. Es posible que el propietario del animal, desesperado porque su animal se va, se agarre a cualquier cosa para intentar que mejore. Incluso se imaginará que está mejorando, aunque no mejore. Eso no es ciencia. Eso no hay que explicarlo. Los cuencos tibetanos. Yo colecciono cuencos tibetanos. Soy mayor y soy raro. Me encanta la música y me encantan los sonidos. Los cuencos tibetanos producen un sonido, mira, yo ahora mismo lo estoy como sintiendo en la cabeza y a mí me relaja. Coño, con perdón, de que me relajen a que me curen un tumor de la cabeza va a un derecho. Que hay cosas que ayudan a cosas, indudablemente. Que esas cosas sean curativas. Hombre, si consideramos curativo sentirse mejor, vamos, yo tengo en casa una farmacia con todos los cuencos tibetanos para flipar. También un abrazo cura, entonces, ¿no? Un beso cura. Siempre hemos escuchado que el cariño, cuando alguien está enfermo en un hospital, le ayuda. Hombre, le ayuda, pero que le cure. Igual tienen algo que ver los médicos. No lo sé. A lo mejor es que ese cariño familiar le ha salvado de ese fallo orgánico absoluto. No creo. Que haya habido una ayuda pequeña para que un tramo se avance de forma más rápida. Sí. No sé si me estoy explicando dentro de mi incapacidad. La ciencia es ciencia. La ciencia es algo que, habiendo hecho suficientes pruebas, demuestra que algo sucede por algo. Habiendo hecho suficientes pruebas. De hecho, los estudios científicos es algo que también se ha hecho un estudio científico para hacer estudios científicos. Es decir, cuántas pruebas hay que hacer, cuántas veces hay que repetirlo, cuántas comparativas hay que hacer, papo, 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 papo. El sistema científico. Bueno, pues el sistema científico se ha hecho para que nadie diga, no es que yo conozco a un amigo que le dieron esto, ¿cómo se llama? Lo de la homeopatía. Oye, y se curó. Estaba malo. ¿Verdaderamente tienes un amigo que le pasaba eso? Pues una historia contada. Hay mil tipos de historias que nos intentan colar, que ayudan, que curan, que salvan. Siempre que sale alguna patología grave, cuando salió el SIDA, no sé cuántos tarados saldrían diciendo que con unas pócimas y con el no sé qué y con el no sé cuántos, el SIDA se curaba. Yo creo que ahí ya estamos entrando en unas cuestiones que yo diría que son delictivas. El engaño de ese tipo a la población me parece un poco indecente. Yo lo que me gustaría sobre todo es hablar poco y que comentáramos mucho. Porque yo puedo estar soltando un rollo 35 horas seguidas, es lo que tiene que trabajar en la radio, tienes que llenar espacio. Pero por poner algún dato más para discutir o para comentar. Ahora mismo en veterinaria hay una serie de cosas que pueden tener cierta utilidad, que no están totalmente certificadas científicamente, pero que a nivel personal, os doy una opinión personal, sí tienen funcionalidad, como es la acupuntura. Y dices, bueno, pues te estás yendo ya, ¿la acupuntura funciona? Bueno, la acupuntura, yo sí he visto que la acupuntura realiza determinadas cosas. ¿Curación absoluta de procesos graves? No. Claro, tendríamos que poner dónde está el nivel del proceso grave, ¿no? Pero bueno, es que tengo unas hemorroides. O el perro tiene un prolapso del recto. Y con acupuntura se le ha metido el recto para adentro. No. Vamos a algo que empuje con todas las agujas de acupuntura para que se le ponga para adentro. No es el caso. Pero hay otras cosas, la homeopatía, las flores de Bach. El nombre es bonito. Es poco comercial. Si no, algún laboratorio ya tendría trincada la patente. Hay una serie de cosas que no funcionan. Y como comentaba con unos amigos antes aquí, por más que le digas a alguien que las flores de Bach no funcionan, si él está convencido que su gato Fofi le dio flores de Bach y se le curó la neumonía, no le vas a convencer. Pero hay que preguntarle a los dueños de Fofi, ¿sólo le diste flores de Bach? ¿O además estuvo tomando un antibiótico potente y adecuado a su infección y otra serie de fármacos? No, no, no. Se puso bien a partir del momento que le di las flores de Bach. Dice, ya coño, ¿pero le quitaste todo lo demás para saber si fueron las flores de Bach? No, pero fueron las flores de Bach. De ahí no sabes. Puedes seguir en ese bucle eternamente. ¿Cuántas cosas conocemos que nos intentan colar como ciencia, medicina, real? ¿Cuántas no lo son? Todas aquellas que no tienen un estudio científico validado no son científicas. Y por ser prudente, por lo de ser gallego, quizás nuestra pequeña amiga dentro de unos años diga el tonto del veterinario aquel que decía que las flores de Bach no eran buenas y se ha demostrado que curan no sé qué. Pues puede ser. Yo no digo que no, ¿eh? Yo no digo que no. Pero a la otra serie de cosas que ahora mismo no hacen. ¿Me he explicado? Estáis así como un poco tensos, mira. Yo digo que no curan nada, ni van a curar. Esa es la diferencia. Yo no soy capaz de decir que no a la mayor. Yo no soy capaz. Yo no. Hay una serie de cosas que a día de hoy no se pueden explicar y que no tienen ningún tipo de base y que incluso pueden producir risa. Yo la meopatía eso de por poner un ejemplo grudo, ¿vale? Vaso de agua hecho una aceituna saco la aceituna diluyo el vaso en otro vaso en otro vaso en otro vaso y el último vaso tiene presencia de la aceituna si yo no digo que molecularmente no tenga presencia de la aceituna voy a poner un pequeño ejemplo un inciso sin dolor ¿cuántas personas de la sala tienen más de 45 años? Vale, guay. Iba a haber dicho de 50 pero ha sido más prudente. Coño, cuando estudiábamos en el cole eran los protones los neutrones y los electrones y los electrones riau o no aquí a mi prima le están hablando de neutrinos que son los hermanos pequeños coño, sí son tan pequeños que nosotros no los veíamos estoy abriendo una pequeña puerta a eso que quiero decir no tengo ni idea de que pasará más allá seguramente alguien me puede decir a día de hoy que dentro del neutrino no hay nadie a día de hoy ¿hay alguien dentro de los neutrinos? ¿se oyen voces dentro de un neutrino? a lo mejor se está celebrando una Champions Neutridium League lo estoy diciendo medio en coña y medio en serio ¿vale? no tengo ni idea bueno coño es que ahora mismo cada día tú abres la prensa y resulta que han descubierto 800 planetas bueno ayer no estaba resulta que un día un tío con un pedazo de pepino más potente coño si hay otros no sé cuántos bueno pues seguramente mucho más allá eso me agobia muchísimo no sé si a vosotros es la cosa que más me agobia de mi existencia y allá yo no sé qué va a pasar mañana ni qué van a averiguar mañana buenas tardes pagáis la ronda por llegar tarde no sé qué va a pasar mañana no tengo ni idea de esa capacidad científica de ser humano o quizá o quizá venga una horda de alienígenas que nos demuestren que los seres vivos actuales somos más tontos que los aztecas hay ciencia demostrable hay ciencia demostrable y hay ciencia no demostrable y posible y para terminar antes de que charlemos también me gustaría que alguien me explicara ¿alguien ha estado en Chichelitzá allí en México las pirámides? uno dos tres vale cuatro felicidades ¿eh? más de 45 años bueno bueno pero nos queda mucho por viajar claro tú te plantas allí en aquella esplanada una esplanada maravillosa donde hay una pirámide en medio y dices a ver ¿quién fue el listo que dijo en el solsticio de verano en tal fecha el sol incide de tal forma que si yo hago una pirámide de este tamaño el sol va a dar en la punta de la pirámide y por sus cuatro vértices van a caer unos rayos solares que van a parecer una serpiente y por eso voy a poner una cabeza de serpiente abajo tú ahora mismo te contratas a los cuatro mejores arquitectos ingenieros y les dices montame una pirámide en Almería que en el solsticio de verano caiga por los cuatro laterales un rayo y debajo ponemos la cara de los cuatro que hay ahora mismo de Rajoy del otro ¿sabes? los cuatro y que el rayo incida y vea la luz ¿podrían 5, 20, 80, 800 arquitectos e ingenieros construir esa pirámide en Almería? ¿cómo lo veis? pues evidentemente sí evidentemente sí ¿vale? ¿con qué medios? específicamente hay medios suficientes para hacer eso vamos ¿y entonces? ¿cómo? ¿y entonces? ¿a mí la habría? ¿cuándo está mecha? eso es una 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 espectacular con todo el cariño lo voy a decir espectacularmente simplista o sea la ciencia no es porque sea ahora y sea la mejor oye se opera de cataratas desde hace miles de años de cataratas y ahora dices no me han operado de cataratas he salido muy bien hace coño y hace muchos años un tío que me le pegaba te pegaba un cortecito aquí apretaba el ojo salía disparado el cristalino y claro veía mal pero veía mejor que cuando tenía la mierda ahí metida si lo único que quiero es abrir un poco la posibilidad de conversación de que ni todo es demostrable ni todo es demostrable ni todo es tan fácil de demostrar científicamente ni no lo es que hay absurdeces a día de hoy y que seguramente como bien dices nunca sacaremos nada más de ellas sin duda y hasta aquí puedo leer a partir de ahora preguntas comentarios y hablemos de cosas porque me aburro te dejo aquí este micro y hola este mola más pero con total tranquilidad eh o sea no suelo pegar a nadie porque si no empiezo yo pues venga ahora mismo hay mucho dueño de animal que o tiene mucho dinero o mucho tiempo libre o lo que sea y aplica muchas veces su filosofía adultos de hecho sus creencias al animal quiero decir la gente va a los veterinarios y les pide pues no que se dame una dieta vegana para este animalito que yo creo que o dame una dieta celíaca que yo creo que mi gatito es celíaco vamos a ver como hemos comentado antes pero lo repito porque no estábamos todos evidentemente el mundo del animal de compañía es tremendamente disperso como cualquier otro mundo es un ámbito de población cada vez más elevado en España os podría decir datos pero son datos relativos porque ningún gobierno ha decidido hacer un estudio de población activa de animales bueno pues no tenemos un dato real pero dentro de esa población activa que tiene contacto vamos a poner perros que tiene contacto con perros volvemos a lo que he comentado con unos compañeros antes lo de la curva de Gauss la curva esta de Gauss que hace las medias de todo pues en la curva de Gauss están en un lado de la curva de Gauss referente al trato que se le da a los perros están los tarados que los cuelgan de un árbol que les cortan las patitas que les echan gasolina por encima y les prenden fuego para ver como corren quemándose bueno pues esos están en un lado luego está una gran zona media donde la gente trata lo mejor que puede con los conocimientos que tiene o recibe o busca y en el otro lado de la curva de Gauss están pues una serie de gente que debido a su pensamiento les trata como si fueran personas o les trata como si fueran ellos mismos a mí los que cuelgan y queman al perro y los que tratan al animal como si fuera un ser humano a imagen y semejanza suyo ambos dos me parece maltrato animal penable los dos a mí una persona que tiene un perro pequeñito que nunca pisa el suelo que come no sé percebes de la coruña y que bebe bichí catalán esa persona está incurriendo en un maltrato indiscutible ¿qué pasa? que la sociedad dice el de bichí catalán es raro es excéntrico y el otro es un asesino bueno coño este le mata este le mata pero lentamente o sea la dieta de bichí catalán y percebes la verdad es que no es la más adecuada para un canis lupus familiaris o sea se lo carga y dice no no pero si vive a cuerpo de rey no sé si se referiera a Juan Carlos I pero a cuerpo de rey no vive como tú quieres que viva pero no es un perro es un útil de tu enajenación mental las dietas veganas tendrían que estar prohibidas digo en perros lo que haga una persona consciente me parece fantástico bueno a lo mejor le damos alguna idea a los de sanidad para que no lo sé igual prohibido no sé bueno ya lo han intentado con la carne roja que provoca todos los cánceres del mundo eso existe hay personas que le dan solo comida vegana que si existe que si existe son lección son lección aún bueno desequilibrados el perro está desequilibrado nutricionalmente sin duda ellos tampoco soy yo psiquiatra psicólogo a ver el perro es carnívoro de preferencia carnívoro de preferencia el gato es carnívoro estricto si tú eres regano a lo que te salga ligo y si vas a tener una mascota y no le vas a dar la comida que necesitas no tengas mascota no la tengas no la tengas porque estás incurriendo en un maltrato o sea el buen trato hacia un irracional responsable de ti tienes que cumplir con sus necesidades fisiológicas y con sus necesidades etológicas es decir que el cuerpito le funcione y que el comportamiento sea el de su especie coño un perro no es vegano no es vegano que puede alimentarse con alimentación vegana y vivir años si yo no estoy diciendo que no que es una aberración si coño mi abuelo solo comía tocino y venía orujo y se murió viejo es una alimentación de puta madre pero vamos a ver la excepción no confirma la ciencia hay gente hay gente que se fuma tres cartones de maduro al mes y se muere de una cistitis y tiene el pulmón sucio pero no se muere de un cáncer de pulmón pero un perro no es vegano entonces las cosas porque el perro no decide lo que es va en su innato ser y su innato ser es soy carnívoro ya está debería estar prohibido y castigado sin duda una pregunta por aquí bueno antes de te has asalitado a preguntas espero que la gente además cuando colgamos el podcast colgaremos tanto el vídeo como la entrevista anterior porque me parece muy interesante me has dejado un poco antes con la con la cosa de los veterinarios que aportan o o que voluntariamente ofrecen este tipo de servicios que se ven por algunas veterinarias de homeopatía para animales reiki para animales lo hacen más por desconocimiento porque no tienen una base digamos de de preparación para saber lo que funciona o lo que no o es porque realmente no les interesa porque hay un negocio ahí como lo ves vamos a ver volvemos a lo mismo la generalización de una profesión es jorobada es muy jorobada o sea hay médicos licenciados o incluso doctores en medicina humana que defienden determinadas historias y son licenciados o doctores y defienden cosas que no son científicamente defendibles yo creo que muchos compañeros veterinarios pues sin duda creerán que eso vale para algo pero yo creo que muchas veces un profesional tiene un gran error que es olvidar que eres un profesional y no una persona no sé si me explico o sea si tú eres profesional de la sanidad animal tienes que seguir un protocolo que defienda la ciencia que cura a los animales tanto en su fisiología como en su etología tú no puedes como veterinario opinar y decirle a tus clientes porque tú creas que el reiki le vino muy bien a tres perros porque una amiga tuya que hacía reiki vino a la clínica le hizo reiki y mejoraron tú no te puedes dejar llevar por la parte humana no profesional para ofrecer un sacrificio yo creo que eso es lo que conduce a profesionales de todo ámbito a ofrecer cosas que no son verdaderamente atribución de su profesión se están liando se están equivocando pero claro me dices como hay veterinarios que ofrecen homeopatía como hay veterinarios que firman la carta de tránsito del toro de la vega como a ver tío los veterinarios somos los valedores de la salud y el bienestar de los animales no racionales fácil eh salud y bienestar de los animales no racionales coño firmar la carta para que un toro lo lancen en un prao no entra dentro de esa frase no firmes o no digo yo es sencillo o sea el todo de la vega no hacía falta que nadie dijera que ha sacado una ley ahora es mucho más fácil los veterinarios que somos los que tenemos que firmar ese tipo de movimientos es decir pues es que nosotros no saben no es como si usted me dice yo soy el el director del Ramón y Cajal de aquí de Madrid y es que me apetece coger una ametralladora bajar a la planta 4 y cargarme a los pacientes por un tema de volumen de personal es que no damos abasto entonces pues mire me ha parecido bien ya coño pero es que no es lo suyo o sea un veterinario un farmacéutico profesiones sanitarias tienen que cumplir con una serie de bases científicas punto final si te sales de ahí pues tú sabrás por qué has tenido una mala tarde te ha dejado tu mujer no lo sé yo qué sé pero no tiene lógica o sea yo no puedo entender que alguien voy más allá pequeñas cosas o sea no se hemos ido a que alguien ofrezca reiki como un veterinario le puede decir en el año 2016 de nuestro señor a una persona que va a su clínica con un perro con una gastroenteritis hágale usted un arroz con pollo yo me pongo muy nervioso si el arroz con pollo hecho por Julio Pérez propietario del perro fuera lo mejor para las gastroenteritis Royal Canning Hills Purina tendrían el arroz con pollo de ese señor envasado o no digo yo seguramente ese tío estaría forrado o no coño sacar un pienso a la calle supone una serie de estudios ¿sabéis desde donde viene el tema de los alimentos para mascotas? esto es muy curioso esto es un poco histórico viene de los romanos de los romanos de la antigua Roma no de los de ahora Julio Renato Columnela creo que se llamaba el paisano hispano español o sea que no solo hemos inventado la fregona y el chupanchus no más cosas bueno pues este tío que debía tener no sé por qué mogollón de perros pues el tío pues debía estar harto de no sé de partir sedes y darles comida y hizo como una especie de mezcla entre habas un poco de no sé qué un poco de no sé cuántos e hizo una cosa desecada lo hizo a masa y los perros estaban de cine o sea fijaros desde cuando vienen los piensos o sea que no es frikis el que lo has alimentado el señor frikis no ha sido el señor frikis para hacer un alimento de perro se hacen cien mil estudios a ver que estamos llegando hasta el culmen de la especificidad de la alimentación del perro en la cual si tú tienes un bulldog inglés que tiene la boca así porque hemos sido unos cabrones porque el bulldog inglés original no tenía la boca así tío hemos sido unos cabrones bueno pues como muchos tienen la boca así las empresas de piensos dicen joder es que los bulldogs ingleses para coger la bolita de piensos las pasaputas ¿sabes? o hacen cuchara a mí me cogen ¿qué ha hecho? jodido entonces dicen coño pues para el alimento de bulldog inglés le vamos a dar una forma de S coño el bulldog inglés ve a Dios le escucha detrás esposa que encantado mete la boca y trinca bueno pues eso se consigue con estudios científicos profesionales hombre sería mejor volver a mejorar la raza pero ahí nos meteríamos en cosas muy serias porque seguramente a lo mejor un 30% de nosotros tendríamos que estar muertos yo el primero ¿sabes? eso sí es estudiar mejorar las cosas que ayuden a la fisiología y a la etología del animal ¿me explico? más cosas voy a abusar debole el micrófono abusa, abusa en este en esta moda porque creo que básicamente es una moda es una moda que hay una tendencia que crees que va a más ¿ves a más gente por ejemplo en tu clínica que cada vez va tendiendo hacia aberraciones o va a menos? o sea ¿cómo lo ves? o continúa igual ¿sabes qué pasa? cuando esto me cuesta puedo decirlo cuando eres un veterinario que eres conocido pues hombre como yo ya digo lo que pienso pues claro la gente no viene a que les insulten entonces claro yo no veo tantos bueno igual de tus compañeros tú sabes claro no a mí me llegan por la radio por las redes sociales me llegan un mogollón de comentarios de ese tipo ¿no? como tú bien has dicho la palabra moda yo creo que estaría bastante bien pero son más tendencias son tendencias afortunadamente la tendencia global de la humanidad parece que ya nos han acojonado bastante con el tema de que esto se va a la mierda pero todos estamos aquí dice igual nos achicharramos pero a nosotros no nos pilla eso siempre lo importante dice y a mis hijos yo creo que tampoco y como a los hijos de mis hijos no los voy a conocer que se jodan o sea lo verbalizaremos o no lo verbalizaremos pero lo pensamos porque si pensáramos algo contrario estaríamos todo poniendo post-it para tapar el agujero de ozono algo algo son tendencias absurdas hay una tendencia de defensa de la naturaleza de interés por los animales pero evidentemente en esas tendencias al ser tantos fíjate los que estamos aquí si hiciéramos una pregunta única a todos los que estamos aquí nos llevamos a partir el pecho o sea estaríamos aproximados pero saldrían unas variantes para escribir tres libros ¿hay una cultura del veganismo a día de hoy? sí ¿hay gente que es vegana de conciencia y no es ultra vegana? sí que hacen lo que les parece que intentan ayudar lo que pueden que lo hacen de una forma como creo que se tienen que hacer las cosas a ver que hay que manifestarse en algunos momentos y que hay que montar bronca pues sí sería más lógico que en vez de todos los que se han ido a ver la final de la Champions hubiéramos montado una manifestación para que los vagos que no montan un gobierno dejen su trabajo tío que estamos pagando a 350 tíos por no hacer su trabajo pero sin embargo no vamos a ver la Champions somos raros hay tendencias y lo que falta es información educación información educación vamos a ver la educación información ¿alguien de aquí ha ido de los de más de 40 voy a bajar un poco más alguien de aquí ha ido a colegios de curas o de monjas? se nos nota en la cara yo iba al calasancio en el calasancio de vez en cuando los curanos hacían ejercicios espirituales claro, la primera vez que te lo dicen dicen, hostia, no sé dónde tengo el espíritu y no sé cómo coño va a hacer ejercicio pero dicen, bueno, vamos a hacer ejercicios espirituales el rollo es que te juntaban te aleccionaban y tú salías de allí coño, es que eras más buena persona o sea, tú estabas convencido de que eras buena persona de hecho no tenías ni pensamientos impuros porque te daba hasta grima pero no me voy a tocar a los tres días estabas como siempre ¿por qué? porque no hay una continuidad en la educación y en la formación bueno, hombre, también estamos en un país en el cual la educación es jodida o sea, si variamos más de educación que de calzoncillos bueno, algunos no pero variamos más aquí nos hace falta formación educación y que no no, es que aquel amigo del fondo que tiene un yorsai terrier le está dando una alimentación vegana y el perro era un yorsai terrier ahora es un Terranova le ha venido la comida vegana y hay gente que se lo cree mucha Belén Esteban libro más vendido España yo tengo un no, es que has hablado de la selección vamos de la manipulación un vaso de agua ya no digo nada alcohólico o sea sí, por favor te lo agradezco has hablado de la manipulación cuando has hecho lo del mundo y es verdad que estamos haciendo especies o sea estamos haciendo razas muy raritas quiero decir ah, tienes un chihuahua diminuto que lo tienes que llevar en brazos porque no puede andar pues se le sale la rótula eso ¿los veterinarios lo hacéis opináis o son los criadores los que cruzan y hacen lo que les da la mano? bueno gran pregunta partiendo del hecho de que los veterinarios no pintamos nada en esta sociedad es jodido claro que opinamos y claro que decimos evidentemente cualquier cosa que esté al lado del ser humano se deteriora menos las mujeres que tenéis una cosa mucho más fuerte generalmente estáis más guapas el hombre se deteriora vosotras mejoráis todo se deteriora al lado del ser humano porque el ser humano a todo le quiere dar una función adecuada a su mayor comodidad o a su necesidad evidentemente si partimos de que el perro primigenio fue alguna especie similar a un lobo coño de un lobo a un chihuahua pero de un lobo a un lobo evidentemente esto es muy fácil si ahora mismo por circunstancias de la vida tú fíjate estamos aquí metidos y por algún extraño fenómeno climático este sitio es un búnker y bueno por no sé algún tarado yihadista dice voy a cargarme a los de la champion se le va la mano y se carga a todo el mundo menos a nosotros somos los únicos que quedamos en el mundo os podéis imaginar lo que saldría de aquí estoy reduciendo el grupo a 50 imagínate la variabilidad genética que daría el cruzamiento repetitivo entre nuestras descendencias evidentemente saldrían más pequeños más altos más rubios más morenos más no sé cuántos evidentemente si alguno de nosotros en algún momento fuera el líder del grupo decidiría oye a los rubios nos matamos vamos a vamos a promocionar a los morenos bajitos claro el cabrón es moreno y bajito bueno pues seguirían seleccionando eso ha pasado con los perros por incitar circunstancias el ser humano fue interaccionando con animales y vio que uno cazaba estupendamente y le ayudaba a no tener que correr tanto con la lanza y dijo Julio este perro que se zumbe a todas las perras del grupo que me dé genes y nacieron un grupo y dije coño como corren estos y hizo la raza X eso es bueno sí pero para algo bueno es que ahora mismo estamos seleccionando perros porque son monos son súper chulos y me entran en el bolso dice coño pero en el bolso métete el móvil hijo puta pero mientras no haya una regulación que eso es uno de los mayores problemas que tenemos en esta sociedad las regulaciones de quien parten de colegas como nosotros igual hay alguno por aquí infiltrado que trabaja en el gobierno ahí hay un señor que levanta voluptuosamente la mano si te acercas mejor por el micro y eso ¿eras tú el del gobierno? casi casi ¿ves? a ver un poco en línea con lo que has comentado me has hecho pensar a mí me preocupa por ejemplo todos los movimientos anti-investigación experimentación animal pero me has hecho darle una vuelta a esa preocupación es decir los movimientos animalistas se ocupan por ejemplo de toda esta diversificación de razas de ¿qué dicen? que eso que es una aberración vamos a ver tú ten en cuenta en España tenemos lo que tenemos se hacen cosas hay grupos tremendamente activos conectados con grupos tremendamente activos de Europa y del resto del mundo y evidentemente lo de la cría lo de la crianza de animales es una brutal aberración porque tú ten en cuenta que hay una serie de países relativamente cercanos de la comunidad económica europea que no son tan afortunados económicamente como nosotros y que ellos se dan cuenta que de repente el bulldog francés se pone de moda en España entonces tienes en algunos países del este verdaderas granjas criaderos que empiezan a producir bulldog franceses a saco a saco es a saco y me da igual que se crucen como los borbón uy perdón que se crucen me da igual que se crucen pero necesito tener género que el género sale con deficiencias pum si yo estoy aquí en un país del este se lo voy a vender a un tío de Huelva si luego el pobre bulldog francés nace con una con una vertebral hecha un circo la familia se pone a llorar lo pasa fatal y tiene que eutanasear al animal quiere matar al importador al tío de la tienda y no pasa nada claro que los movimientos animalistas van a por eso también por supuesto pero los movimientos animalistas sin una corriente global desde las partes mandantes no haces nada y las partes mandantes esto es las partes mandantes tampoco lo tienen tan fácil y que nadie vea en mí la más mínima defensa de nada de lo que calientan sillones pero es que se ha generado un sistema tal que es tan difícil hacer una legislación bueno salvo que te enfades con los controladores aéreos y montas una legislación en dos días todo se puede arreglar sí los animalistas están defendiendo la cría aberrante de perros sí es fácil no se sigue sí y en el tema de la experimentación que inducías lo comentamos también antes es que esto también es opinable porque hay gente que que coloca absolutamente en el mismo nivel de vida el ser humano y el animal o sea el racional y el no racional el humano y el no humano que ahora también hay una tendencia mucho por esa vía y dices bueno yo les equiparo siempre y cuando el humano no sea de mi familia claro si mi hija se está muriendo de un tema que por hacer un estudio con 12 beagles se puede salvar vamos que habrán en canada los 12 beagles ya me explico a lo que yo creo que hay que llegar es utilicemos medios científicos sistemas científicos para hacer pruebas sin tener que utilizar animales que gracias a Dios tenemos suficientes sistemas y métodos como para casi no tener que tocar un bicho tú defiendes eso sí creo que no tienes razón no 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 dime 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 no 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 estamos para eso el tema es que cuando quieres ver una integración fisiológica de lo que quieras hacer tienes que ver una integración fisiológica con un modelo natural y vivo sí estoy totalmente de acuerdo contigo si yo te estamos diciendo lo mismo te estoy diciendo que intentemos utilizar el menor número de animales es otra cosa es lo que he dicho creo igual no me he explicado bien digo para mí ser humano animal pero el animal no tiene por qué sufrir innecesariamente pruebas que se pueden sustituir con otros métodos que los hay evidentemente estoy absolutamente de acuerdo contigo que hay determinados procesos científicos fisiológicos en los cuales hace falta un modelo vivo punto final si ahí es donde está el conflicto pero está el conflicto entre dos personas que puedan hablar como tú y yo está entre los extremos está entre los extremos está entre el talibanismo científico el no se puede utilizar ningún animal para hacer una prueba pero coño pues muere que tú yo no me quiero morir dice hombre en la escala zoológica vamos desde Darwin hasta yo que sé hasta Pablo Iglesias yo creo que todos tienen más o menos en la cabeza que el ser humano está un puntito por encima digo un puntito estoy totalmente de acuerdo contigo o sea hay modelos que hace falta un ser vivo macho pero que sean los menos o sea lo que no podemos hacer es vamos a probar una crema para suavizar las ingles y vamos a dejar ciegos a 30 conejos ingle conejo no no va por ahí sí el señor de la barra no no ponte el micro tío porque aunque tienes una voz potente entonces ¿dónde queda el límite? ah ¿dónde está la ingle y dónde está el cáncer de piel? y te lo tengo que decir yo tío es el problema no imagino totalmente no 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 pero si sabes que pasa si te estoy diciendo que si nos quedáramos aquí en ese bucle cerrado aun siendo muy parecidos seguramente en pensamientos tendríamos dispervancias si es absolutamente normal no tengo ni puñetera idea dónde está el límite para eso hay comités éticos deontológicos que también son personas que manejan una serie de cosas que han hecho otras personas ¿dónde está el límite? donde marca el ser humano que manda en ese momento es lo único que tengo que contestar en mis manos no está evidentemente desde mi punto de vista si hay un modelo que no tenga que utilizar un servidor que no lo use ese es mi límite y evidentemente te puedo asegurar que los científicos que trabajan en investigación tienen clarísimo cuando el modelo necesita fisiología y cuando no lo necesita eso te lo aseguro yo no no tengo tal tal conocimiento esto se calienta me gusta no, por explicar un poco la audiencia está prohibido en Europa la experimentación con animales en cosmética se lo hace con fines científicos y como muy bien dice lo siguen haciendo algunos ¿en Europa? también está prohibido también está prohibido también es el que va matando por ahí pero digamos que no es lo que se está haciendo mira, hace muy poquito hace muy poquito una grandísima multinacional ha conseguido ocultar unas pruebas que estaba haciendo pasándose por el forro y el arco de Trajano esa legislación y no eran dos conejos eran unos cuantos más porque es mucho más rápido y mucho más barato hacerlo en un animal la pela amigo el animal que le den que es para si dures coño perdón no, me ha parecido entenderle que en España y una idea ligera al respecto creo, creía yo tener en esa dirección los veterinarios pueden trabajar escasamente en salud pública ¿podría comentar un poquito más igual me enciendo un poquito un poquito espera te voy a hacer voy a parafrasar a nuestro amigo el barman hasta que límite de poquito no, es broma es broma mira la salud de la población debería depender de los profesionales que manejan la salud hay muchos farmacéuticos biólogos médicos veterinarios hay muchos pero curiosamente en muchas de las actividades sanitarias a las que se puede optar en el funcionariado del Estado es decir para decir cómo funciona la sanidad en el país los veterinarios no pueden presentarse y dices ¿cómo? ¿a qué se te ha quedado sacada? o sea yo no me puedo presentar a una oposición de microbiología ¿cómo? pues eso es cierto y no sólo en ese caso es cierto que no somos sanitarios sino que ¿cuántos tenéis más cotas levantar la mano? qué bonito aquí ya hay más abundancia pues vosotros estáis pagando un puñetero 21% más en la clínica y el veterinario también está puñetero por eso porque no se considera una profesión dentro del espectro global sanitario si no tendríamos un 10% de IVA será cultural claro claro somos como los toros igual se han liado por eso Montoro no lo sé ¿y qué movilización hay? saludos Montoro estoy hago todo supongo que habrá ¿qué tipo de movilización hay dentro del grupo de los delitos para intentar mejorar esas situaciones? ¿alguna habrá? dentro de ¿no? ¿me quieres joder la tarde? mira vamos a ver ¿tenemos gobierno en España? no, no esto es una realidad tangible ¿tenemos gobierno en España? sí, en funciones ¿tenemos gobierno real en España? ¿por qué? pues somos españoles es decir yo para arreglar un problema primero tengo que tener una intención real de solucionarlo y luego y creo que con eso voy a decir suficiente tienes que tener en el puesto correspondiente a personas inteligentes para que lo solucionen ¿me explica? ¿y con voluntad? coño ya si no primero voluntad pero luego es que tienes que ser inteligente porque tú si yo soy tonto pero soy cortito puedo tener mucha voluntad pero si no si no tengo desarrollo no te he entendido antes que hay acupuntura para animales es correcto ¿y tú estás de acuerdo con eso? con la acupuntura te he entendido antes que sos de acuerdo con eso con la acupuntura sí, en animales como una ayuda para determinados procesos morbosos no penséis en la palabra morbosa como pensáis mentes sucias los procesos patológicos se llaman procesos morbosos procesos que producen alteraciones en algunos procesos morbosos sí se consiguen muchas cosas con acupuntura tú puedes funcionando en determinadas zonas pero esto es una cuestión científica es una cuestión anatómica funcionando en determinados sitios tú consigues una serie de efectos a ver si yo cojo una aguja y te pincho aquí en el nervio de la risa pero eso no es acupuntura te estoy poniendo un ejemplo yo vale libre no lo he oído una punción científicamente hecha que la acupuntura no compares no, no, no estoy totalmente de acuerdo pero estoy diciendo que determinadas punciones en determinados puntos orgánicos producen una reacción en la zona de punción y en zonas periféricas vale, pero no le llamas acupuntura entonces llámale eso punción para entendernos estamos hablando de chakras no, no, no que coño no, no que cojo que no, hombre que no cuando se habla acupuntura se sabe perfectamente de que se está hablando no, no vamos a ver que no no, no, no punciones no, no, no ni de no sé qué sí, el de Greenwich pinchen en el meridiano de Greenwich que tengo que tengo una deficiencia urológica en la medicina normal también hay punciones para muchas cosas para sacar líquido para no sé qué vale pero vamos a ver yo tengo un cierto interés personal personal por la la cultura oriental interés personal yo no practico acupuntura en mi clínica jamás en la vida eso sí infiltraciones con los productos adecuados en zonas de dolor vamos me aburro si vuelvo a lo mismo en un 90 y mucho por ciento estaremos de acuerdo no lo llamemos acupuntura llamémoslo picotazos adecuados científicos tiene sus nombres en el mundo médico tiene sus nombres hombre por supuesto por supuestísimo y que los médicos utilizan la punción desde tiempos inmemoriales vamos oye una de las mejores cosas que siguen funcionando sandicuelas escucha en veterinaria en caballería los puntos de fuego se siguen utilizando vamos más paleolíticos que los puntos de fuego ¿qué es eso? los puntos de fuego caliento un hierro hay una infección en una zona de la extremidad del animal a lo ramo no, no, no a lo ramo no estás agudizando un problema crónico nada más tú intenta curar un casco de un caballo con un problema determinado y agudizarlo hombre puedes hacer una operación salvaje destrozarlo en la pata y no curarlo pero haciendo una serie de puntos de fuego mira los puntos de fuego son una super bestia ¿no? dices joder como me tengo que curar un lunar en la espalda y te ves a un médico ahí se le voy a aplicar puntos de fuego y dice pues va a ser a su puñetera madre porque yo tengo hay fútbol te pides pero sin embargo te dice el médico caso personal en mis carnes dice tiene usted una lesión chondral es decir en el cartílago de la articulación de la cadera tiene usted una deficiencia y en esa parte como la te gusta una deficiencia le vamos a hacer en esa parte de la deficiencia unas microperforaciones para estimular coño si son los puntos de fuego tío son micropuntito de fuego porque el vermique eso genera calor y hace un agujero es lo mismo pero esto es súper pijo no, no, no si no es marketing es ciencia pero que que hay cosas que tienen validez y hay cosas que son inválidas sí bueno quería hacer una pregunta rápida porque me ha venido se te están pasando ya los piques un poco al tema de lo de que no estéis considerados como sanitarios y tal y que antes habíamos comentado en la entrevista el tema de la rabia porque por ejemplo si un perro no se vacuna y hay un como habéis comentado hay una corriente antivacunismo importante ahí se están generando problemas de sanidad pública muy importantes y como comentábamos también un poco contradictorio que tengas la cosa que legalmente tengas la la obligación de vacunar que proteger a tu mascota y sin embargo no a un humano que en teoría debía estar por encima de ese estatus de protección ¿cómo lo ves eso? legislación política comunidades autónomas ayuntamientos estado aburrido estos son normas ¿cómo se puede plantear que en un estado estado claro es que dices un estado y es que a lo mejor aquí hay algún independentista catalán y dice no tío no estás utilizando la palabra adecuada bueno coño en España también me echaría la broca bueno en lo que es España o era España ¿cómo puede ser que en algunas comunidades autónomas esté obligatoriamente prescrito vacunar de la rabia y en otras no? estamos todos pues es así tío España ciudad de autonomías conjunto de autonomías estado doctor yo que sé chorradas oye una cuestión frente a frente a la penetración de la pseudociencia o la medicina en el campo humano ¿cuál es la la misma equivalente en el campo veterinario? pues es lo mismo el más el menos es absolutamente pareja absolutamente pareja de hecho yo creo que también como comentábamos antes de empezar creo que siempre vamos un poco por delante en todo aunque quede mal y aunque no tengamos el reconocimiento vamos un poco por delante de los veterinarios porque digamos que es más simple ver cómo funciona en el animal que no en mi primo Gerardo voy a probar las pseudociencias y todo en veterinaria tienen la misma penetración incluso anterior es decir es que es parejo si prácticamente la medicina humana y la medicina veterinaria son iguales siempre los veterinarios hacemos la coña de hombre nosotros estudiamos más porque estudiamos más especies es lo mismo hay pequeñas variedades de enfermedades que afectan al animal y no al humano y viceversa en esas es lo que no podemos diferenciar pero si tú vas a extirpar un riñón lo extirpas igual igual bueno hay una diferencia el médico cobra más eso es la diferencia ahora hablando de los toros y hablando del sufrimiento que a menos dicen que no tiene que si tiene ¿qué opinas tú sobre eso? sobre las corridas de toros y si el toro sufre o no o cuál es el porque hay personas que definen que no sufre y otros que sí ¿qué opinas tú de ese tema? a ver yo no tengo opinión no hay científicamente no hay nada que demostrar en un es que si opino hay que ver en otro no, no, no hay demostraciones científicas de que el toro sufre de forma clara y evidente aunque el mundo taurino siempre ha intentado poner las mayores dificultades para no poder hacer las pruebas científicas que lo demostraron pero eso sí yo recomiendo en el tema de veterinaria taurina a Barma la asociación de veterinarios contra el maltrato animal ¿vale? y José Enrique Zaldívar excelentísimo compañero que tienen en su página todos esos informes científicos que evidentemente hombre claro también hay que pensar que tú determinados informes científicos de esos se los pones a un torero y se le da la vuelta el pitorro a la boina o sea no lo entiende con lo cual eso es mentira todos los sufren ¿qué coño? vamos a ver tienen un sistema neurológico completo otra cosa es que me puedas decir no sufren como el humano pues no lo sé puede que no no he juntado nunca un toro de lidia y a un señor al que le hayan dicho las mismas juntadas y decir ¿cómo lo estáis sufriendo? que eso sería un estudio científico pero es jodido no soy capaz de hacer ese estudio científico es más habría que hacerlo muchas veces entonces no sé cuántos taurinos se pondrían en la labor de ofrecerse para la comparativa científica es jodido ¿qué sufre? coño claro que sufre ¿cómo no van a sufrir? tiene un sistema neurológico absolutamente perfecto y completo ¿qué es? ¿qué es sufrir? ¿qué es el dolor? sensaciones adversas a la naturaleza del propio individuo ¿no? haciendo una definición rápida vamos a ver el cuerpo del toro no está hecho para que le claven un trozo de metal en determinadas partes de su cuerpo no está hecho para eso en el religioso dices no, es que Dios no lo ha hecho para eso es que si el científico no, es que ese cuerpo no está hecho para eso dicen es que como son como tienen como tienen esa casta joder es una de las mejores palabras de España con lo olvidada que ha estado macho y ha salido otra vez ahí casta bueno para los taurinos casta es la hostia para algunos políticos es una cosa humada casta vamos a ver nos quedamos solos el cataclismo este que salía ahí fuera y nos quedamos aquí solos si yo cojo a ti si cogemos aquí a nuestro primo y le estamos todos los días hombre le damos de comer bien de pequeñito le tenemos ya criado tiene un buen aspecto pero a partir de cierto momento le empezamos a hacer putadas estamos aburridos vamos a brincar alguno y le empezamos a dar balazos y corremos con los caballos y le empezamos a pechar por aquí coño normal que se cabree ¿no? digo yo a eso le llaman casta seleccionan a los más cabreadizos y los crían entonces coño estamos generando una estilpe de bovinos rumiantes tranquilos cabreados y a eso lo llaman raza no no perdóname son rumiantes cabreados o sea ha sido seleccionando los bien descabreados o sea si ahora mismo juntáramos a los cuatro políticos que hay intentando gobernar y los cruzáramos aleatoriamente el mundo moriría se extinguiría depende de lo que selecciones así obtienes un toro de lidia es un toro al que se le ha provocado una serie de instintos que se transmite que se selecciona y ya está es que si se acaban los toros se acaba la raza que coño de raza que no es una raza que es un grupo de animales cabreados estoy generalizándolo mucho para entendernos ¿eh? ¿ves que es eso? diga usted te has dado por aludido sí bueno me ha dado por pensar que por ejemplo sí también todos los grandes boxeadores salían de los mismos barrios y con una educación semejante has hecho una maravillosa comparación ¿de dónde salen la mayoría de los asesinos? ¿por qué se forman determinados grupos sociales? ¿seguimos? es que es evidente es evidente decía lo de los boxeadores porque están ahí para diversismos también bueno pero esos señores por lo menos hasta que les dan X número de golpes lo hacen de una forma entre comillas voluntaria entre comillas voluntaria si alguien se quiere partir la cara por deporte y por pasta que lo haga pero al toro nadie le dice oye ¿cómo ves que te maté como voy en la plaza? y yo mira a lo mejor el toro decía bueno me viene mal pero si me dejáis a la familia colocada no sé es que no le preguntan nada tío es que no le preguntan nada y dice y el taurino te dirá ya pero es que come carne digo si se les mata igual tío se les mata igual la normativa europea en el tema de la tenencia crianza transporte y muerte de los animales de producción es super estricta y en España de verdad es de los sitios donde mejor se cumple esa legislación un pequeño inciso no os creáis todos los vídeos que aparecen en Facebook coño o sea que es que ponen imágenes sacadas de un matadero ya de dónde de qué año es de salsa dormida en olla es del 2016 o es de 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 dos me explico que se tiene que mejorar todo lo que sea necesario para el bienestar animal sin duda pero coño es que nos ponen es que nos tragamos unas imágenes que tú quieras al cienzo no más oye ya que estoy sigues ofendido y ya que has empezado no la verdad es que no ofendo dime ahora que has sacado el tema de los animales de producción hasta qué punto hay también penetración de estas ideas digamos místicas y demás en en todo ese mundo bueno habíamos hablado antes por ejemplo del tema de la ganadería ecológica y de y de esas vacas a las que les ponen música clásica o les hacen pases mágicos también y demás ganadería ecológica vamos a ver la ganadería ecológica es lo que yo con ocho años veía en la aldea de Orense ganadería ecológica es tres vacas dos cerdos cinco gallinas te digo ganadería no estoy diciendo muerte ganadería a esos animales se les alimentaba con perdón de la pequeña de puta madre porque se les daba cosas muy ricas lo mejor del maíz era para las vacas porque el ganadero o el individuo de entonces tenía claro que si la vaca no comía bien sus hijos no comían bien a mí que tengo una edad y he trabajado en pueblos me ha llegado a decir un ganadero llorando prefiero que se muera uno de mis tres hijos a que se muera la vaca porque si se muere la vaca se mueren los tres eso es duro y no lo decía de coña eso era ganadería ecológica porque se le daba una alimentación concreta se le ordeñaba al animal cuando los terneros crecían que crecían de puta madre se estaban por el campo corriendo evidentemente en vez de poner 800.000 kilos de carne en dos días ponían mucha menos carne en mucho más tiempo eso es ganadería ecológica si es que ahora mismo estamos gilipollas dice vámonos a una casa rural eres imbécil pero si hemos vivido toda la vida en el campo se ven a casa de la abuela coño eso es ir a una casa rural es como antes los de cierta edad más de 40 decías vamos al pueblo a casa de los abuelos no era ir a una casa rural coño y encima no pagabas que era casa de la abuela las gallinas se criaban con su pies o con su maíz con su no sé qué no sé cuánto eso es la ganadería ecológica la ganadería ecológica está empezando a ser ya una ganadería ecológica falsa porque también se está hiperproduciendo ecológicamente bueno no exactamente tiene también sus limitaciones además puestas por sí mismos porque esos mismos abuelos cuando sus vacas dentro de las posibilidades cuando sus vacas o sus animales se enfermaban podían darles algo ahora con la normativa es la normativa europea de la ganadería ecológica me vas a hablar de legislaciones y de que se cumple o me parto el pecho bueno al menos siguiendo la normativa siguiendo la normativa si esos animales se enfermaran me parto el pecho darles medicación sería lo último que habría que hacer habría que probar primero con todas esas serie de cosas tipo homeopatía y demás porque la ganadería ecológica no dice que no se pueda tratar un animal con fármacos no dice eso de preferencia no no dice que tienen que seguir un sistema de producción acorde a la ecología es decir alimentos naturales no estrés de producción no haber ración de animales en un núcleo son muchas cosas lo que dice pero si el bicho se te pone malo creo que lo curas porque si no se mueren todos lo que sí que tienes que hacer es cumplir con unas normativas de tiempo de muerte del animal hasta que se eliminen los fármacos los fármacos administrados y esa carne es tan ecológica como el que no ha sido tratado con un antibiótico ecológica o sea si nos estudiamos la legislación de lo ecológico comamos huevos ecológicos a lo mejor tres de cada diez huevos son ecológicos en el sentido profundo de ecológicos de ecológicos el resto entre del tres al siete son ecologillos y los otros son una puñetera estafa Carlos pero coge coge yo es que te oigo pero el resto pero esto que has dicho de la ganadería ecológica que tiene que pasar un tiempo entre que termina la medicación y que lo sacrificas eso con la ganadería normal también claro pero que hacemos dejamos o sea las vacas ecológicas que se jodan y se mueran de enfermedades no 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 es para explicarme o sea coño es que yo no quiero ser vaca ecológica pero lo que pasa también con los cultivos yo de plantas no sé conozco las de mis pies y punto de eso no tengo ni idea lo que te digo es que la ganadería ecológica está empezando a ser una pequeña mentira también te digo os digo una cosa si verdaderamente el planeta podría vivir con ganadería ecológica o sea hemos llegado a la aberración de hiperproducir para tirar alimento cuando se está muriendo gente de hambre somos cojonudos pero bueno no voy a entrar en ese tema que creo que todos lo podemos reflexionar en casa después del fútbol pero me explico o sea es que hemos llegado a la hiperaberración o sea estamos hiperproduciendo animales en estado de depresión de de crianza para que sobre el nuevo alimento y haya gente palmándola de hambre joder es absurdo o sea digo solo absurdo para no decir palabras más gruesas es muy absurdo es muy y la ganadería ecológica pues también es una pequeña oda es una pequeña oda global de verdad que no me meto con ella eh o sea ganadería ecológica es yo llamar a mis familiares de Galicia y decirles oye mándame no sé qué eso es ganadería ecológica tío y cultivo ecológico primario los tomates de la mata no sé qué no sé cuántos eso es cultivo ecológico lo que pasa es que cuando la sociedad ya le pone algo a algún hombre y lo empieza a comercializar a tomar por culo ya empieza a ser falso y la ganadería ecológica es falsa desde el primer momento en que ya se hace comercio a lo bestia y cuando empiecen a ocupar más lineales en los supermercados menos fiable antes todavía tenía una cierta gracia o sea porque te costaba encontrar unos huevos ecológicos para hallar 18 variantes de huevos ecológicos yo prefiero no ir a ver la grana soy escéptico mucho santo Tomás un crío a mi lado más ¿qué puede hacer el usuario? ¿qué puede hacer el usuario? sí el pequeño comprador rezar abriamos el problema ya cruzar los dedos yo que sé mirar pa' vuelva yo que sé por ejemplo frente al ejemplo este de los huevos normales de siempre y los de las gallinas supuestamente no explotadas ¿qué hace el usuario cuando va al supermercado? pues teóricamente leer el papelito y creérselo y confiar en que la supervisión sea correcta ¿tú estás convencida? es una pregunta chonas ¿tú crees que hay inspectores suficientes para saber si el huevo que va en esa caja de huevos ecológicos es verdaderamente ecológico? casi sé que no no hay tantos huevos para controlar tantos huevos es una cuestión de huevos es complicado pero de vez en cuando aparecerá algún inspector por las diferentes granjas un inspector pero un inspector que está comprado pagado o es buena persona vale vale otra cuestión de huevos me explico o sea yo me fío de los huevos cuando voy a Galicia voy a la gallina la levanto el culo y digo un huevo ecológico y a mí no me hace falta que me ponga huevo ecológico de la granja no sabes lo que ha comido no estás sí sí porque es mi familia claro hombre yo no voy levantando culos de gallina a lo poco por Galicia venga claro hombre que es fácil si es muy fácil vale vale lo que pasa es que volvemos es que esto esto es una aberración global esto es una aberración global o sea que un perro coma pienso vegano tío que estemos matándonos por conseguir un huevo ecológico macho que paguemos por ir a una casa rural es acojonante pero es la tontería pues eso es lo que hemos dicho el ser humano ha evolucionado estamos diciendo nos acojonamos con el número de razas de perro pero míranos aquí mira cuántas razas de humano hay aquí no somos todos ¿cómo es esto? europeos caucásicos y unos cojones no aquí hay mezclas de muchas cosas afortunadamente afortunadamente más no sé qué hora es ni cómo vamos nos quedan diez minutillos el señor de la barra está otra vez que se tira al río sí dígame usted yo espero no cambiar mucho de tema pero volviendo yo también soy gallego y como buen gallego he tenido contacto con perros he tenido contacto con perros de pueblo normal palleros palleros y ahora como joven propietario de un perro con mi chica buena madrileña que no ha tenido contacto con un perro gallero en su vida vamos al veterinario y lo que nos dicen es que el perro hasta los tres meses ni se le ocurra salir del piso que tenga todas las vacunas ni se le ocurre darle de comer cualquier cosa que no sea pienso gils y se le ocurra que el perro sea un perro cambiar la esencia que estamos contando antes de un perro que no ladre y que sea un un perro bolsillo pues hasta qué punto eso que te lo dice un profesional que está en una clínica yo me peleo con mi chica pero al final gana ella y el perro al final es que tú eres tonto en prender ciertas peleas o sea te lo digo como futuro amigo hay peleas que no hay que empezar hasta qué punto ese perro no puede salir hasta que tenga todas las vacunas cuando los perros de mi pueblo han vivido estupendamente todos oliendo cagas desde los tres meses en esta última reflexión has parecido un poco más mayor de tu edad o sea lo de decir en mi pueblo siempre han salido y no les ha pasado nada no sabiduría no yo he tenido muchas discusiones con mis familiares gallegos diciendo lo mismo que has dicho tú y diciendo pues yo nunca les he puesto nada y han vivido de puta madre digo sí tres años cinco yo no 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 hay una etnia oriental que fuman como cabrones pero es tabaco de puta madre y viven ciento y pico años si yo no estoy en contra de la vacuna y lo que estoy en contra es de hasta qué punto hay que extremar no 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 si estoy de acuerdo contigo y voy por puntos punto uno un perro no puede salir a la calle hasta que hasta los tres meses como norma decir fechas es malo a todas que nadie se ofenda a todas las mujeres les llega la regla a los 15 años a los 17 a los hombres no sale el bigote a los 18 no lo que pasa es que muchas veces para decir algo general a la población se intentan poner fechas y la cagas el decir el perro no debe salir a la calle hasta los tres meses es una frase mal dicha hay que decir tu perro no debería salir a la calle hasta que no tuviera sus vacunas puestas ¿por qué? porque en este núcleo llamado Madrid llamado ciudad si hiciéramos análisis o sea traemos a los de CSI a un parque de perros y hacen 38 capítulos solo con las mierdas ya si cogen muestras aleatorias cierran el parque y vienen los del ébola ¿me estoy implicando? vale no debe salir hasta que no tenga un sistema preventivo suficiente ¿puede salir? sí pero si va a ese parque y trinca el producto patógeno y se te muere el perro dirás ese veterinario es un hijo de puta no me informo bien es como los médicos dietistas que te dicen no comas pan mentira pero si te dicen puedes comer 100 gramos de pan te comes barra y media mojado ¿me estoy explicando? ¿puede salir el perro? sí con prudencia no mejor vacunado segundo solo puede comer gils hombre yo a la gente de gils le tengo un aprecio maravilloso y es un alimento cojonudo ¿sabes lo que yo te diría? que es lo que digo en la clínica siempre dale a tu perro el mejor alimento que te permita tu bolsillo luego todo lo que te saca los cojones tío o lo que puedas es decir no todo es tan paramétrico pero ten en cuenta que también si tú vas a un médico o vas a otro vas a un ginecólogo o vas a otro o vas a un proctólogo y vas a otro coño a mí un proctólogo me hizo sentir que tenía un cáncer de recto pero por lo serio que hablaba o sea después de inspeccionarme me dice un panorama descorazonador hostia tío un poco de empatía ¿me explico? o sea tú me estás diciendo un ejemplo concreto un veterinario concreto ante un caso concreto te he dicho lo que yo pienso evidentemente no es todo tan salvajemente estricto pero tenemos que prevenir alimentación gil pues bueno seguramente espera seguramente venda gil si segunda aplauso por favor un aplauso es un acto de adivinación esto es ciencia y gil que también tendrá una parte de su mercado destinado a dar regalillos o algún tipo de ofertas a los veterinarios imagino pues mira te voy a ser totalmente y plenamente sincero en todo el mundo del mercado incluso en este bar si consumen más white label dependiendo del representante te dará más tapetes o menos tapetes eso es evidente pero también te digo la alimentación humana y animal el precio en muchas ocasiones tiene justificación o sea ha entrado por ahí hace un momento mi hija tenemos un un ridículo pero simpatiquísimo chihuahua ella con su madre ellas dos el chihuahua solo come royal canning solo mi último perro que no he tenido más fue un sarpey que vivió 18 años y solo comió gils no te digo que con esos dos no se mueran no estoy diciendo eso estoy diciendo que yo podía ofrecerles ese alimento y consideraba que era el más oportuno que darle un picoteo de vez en cuando a un perro no le mata pero si yo te digo que le puedes dar un picoteo le echas la mitad de la paella que te ha sobrado el café del desayuno tres calientes a su puta madre ¿es así o no es así? sí, yo lo sigo dando sí pero si es que somos así o sea si yo no es que sea listo es que soy mayor o sea yo sé cuando un propietario le da alimento cuando no le da cuando le da picoteo los veterinarios somos una especie profesional más nada más opinable y la última o el cierre lo que queráis nos has hablado de enfermedades de crianza de espectáculos dinos algo si hay algo que decir sobre el comportamiento de los animales por ejemplo llevar a un perro para que los duquen imagino que habrá ahí algo de ciencia también se habrá colado alguna pseudociencia que hay por ahí ay que final más bonito joder ahora partiendo del ejemplo de Belén Esteban el libro más vendido de de la historia de este país casi vamos a poner un ejemplo asimilable al mundo animal César Millán ¿sabéis quién es César Millán? ¿qué es mexicano? exacto César Millán icono mundial de la educación canina César Millán no difunto no se lo han querido cargar pero no sé yo estoy esperando que algún día me maten pero sobre todo para que Hacienda me borre pero me dices que difunto que ha muerto que no que no que va a estar difunto coño que se va a correr ahora en el bulo vamos a salir ahí fuera y ahí todo ha vuelto a morir César Millán no ha muerto César Millán mexicano llegado a Estados Unidos de forma ilegal empezó a trabajar de ayudante de peluquería canina y empezó a echar unas manitas pues por allí y un día debió pasar algún personaje famoso y el tío se acercó al personaje famoso al perro y le di decir SIT y el perro hizo y claro el coeficiente intelectual del famoso de ese momento no sé cuál sería y le decía es el gurú ese coño se le ha dicho SIT mi puta idea es más al principio de sus apariciones televisivas mundiales todos los colegios de veterinarios mundiales le denunciaron por intrusismo por poco ¿os acordáis? si lo veía al principio salía todo limpio pero luego cada vez que hacía algo decía esto no lo hagáis en casa claro porque mucha gente haciendo caso a los consejos de Millán fueron perdieron trozos del cuerpo perdieron trozos coño entonces tuvo una poca demanda ¿qué pasa? ¿ese tío sabe algo? no pero el mundo dice que lo sabe y sabe ¿dices algo malo de César Millán? pero perdona ¿te quieren quemar? ¿qué quiero decir con esto? en el tema del comportamiento de la educación también hay ciencia muchísima ciencia hay veterinarios especializados en comportamiento etólogos y lo que pasa es que en este país que también vamos como en todo a la bola le pasa algo al perrito el perrito le ha mordido las canillas a la abuela joder y lo comentas en el parque dice oye la abuela tiene la canilla mal que la ha mordido el perro y dice ay yo conozco un educador canino que educó al perro de no sé quién y dice te lo presento y aparece un tío que ha visto dos capítulos de César Millán y se ha hecho la tarjeta de educador canino no estoy exagerando ni una mierda y llega a casa de la abuela que ha perdido medio tobillo coge al perro le revienta patadas le sube le baja le tira le arrastra y claro vamos a volver a mi ejemplo máster que lo tengo aquí al lado este hombre tiene un buen aspecto cualquiera a lo mejor sale dentro de tres días y diríamos todos coño pues si parecía bueno ya ha matado 37 personas no creo pero si si a esta persona como decíamos antes queremos que se tumbe y entre todos los de la sala empezamos a pegarle patadas diciendo túmbate se tumbará se tumba ¿no? pero yo tengo otro método yo saco un billete de 500 de los pocos que queda y le digo túmbate antes de que se tumbe los habéis tirado todos en clase ¿es correcto? premio potenciar acción claro en este caso el ejemplo es evidente sale más caro educar bien y con premios tardas más o sea si yo al chihuahua de mi hija le quiero enseñar a que cante vamos tardo mucho menos rifando una somanta pero si el perro de repente un día me está mirando así y me hace y digo canta fíjate que tontería el perro dirá este tío gilipollas pero si otra vez que hace digo canta y le doy un premio el animal acabará asociando a que se ha chorrado yo lo llamo canta y que se lleva un premio con lo cual después de haberlo hecho muchas veces a lo mejor le digo canta y ahora iré a algún programa de telecina los perros de los ciegos hay un método científico para hacerlo los perros de los ciegos compañero cagan a la orden que a mi eso me encantaría hombre coño pero si es un método científico absolutamente sencillo que es potenciar refuerzo positivo se llama estos son temas conductuales de medicina humana psicología psiquiatría aplicados a veterinaria hay psicología de animales no etología es que yo cuando yo llevo a mi perro el psicólogo pues esa persona es tonta porque la engañan y va un listo que la engañe etólogo mira en medicina humana está el psiquiatra que es el médico no es correcto licenciado en medicina especialidad psiquiatría que es el que aparte de escuchar tus gilipolleces tus sufrimientos y tus mierdas como el mío además te puede administrar drogas legales ese es el psiquiatra ¿no? luego está el psicólogo que no tiene que ser un profesional de la licenciatura médica pero tiene unos estudios en los cuales te ayuda en veterinaria sería etólogo sería el psiquiatra y el educador canino sería el psicólogo pero claro también tenemos a ilustres psiquiatras en la historia de la humanidad que han descargado todos los vatios en los cuerpos de las personas ha ido evolucionando ¿vale? etólogo educador positivo 500 euros ¿me he explicado? sí muchas gracias a todos creo que es la hora pero vamos estar en casa de cualquier otro ¿qué opinas de Jackson Galaxy? ¿de quién? Jackson Galaxy ¿en qué grupo toca? es una broma lo mismo pero de los gatos es una broma bastante mejor bastante mejor mira hay 5.000 ramas tío y hay 5.000 líneas de educación de conducta hay 5.000 o sea si yo he escrito un libro de educación de gatos cualquiera puede escribirlo pero por lo menos por lo menos que tenga una formación profesional de base por lo menos y si no no digas que eres etólogo no no tío has hecho veterinario coño diga que eres educador pero dime dónde has estudiado joder ¿sabes? es que ningún ningún educador canino suele tener currículos si es que en España no hay clases de educador canino oficiales amén bueno yo creo que ya nos tenemos que ir viendo y además alguno carrabre el fútbol digo yo ya que estáis ya que estáis aquí unos pocos os aviso de que el escépticos en el pub de junio va a ser un martes el 14 ya lo avisaremos pero es que es una persona que solamente puede venir ese día y vamos a aprovechar así que estado muchas gracias Gracias.